Hola mis queridos suscriptores, lamentamos informarles que falleció María Eugenia Gaviria, esposa del empresario Carlos Ardila Lule. Para quienes no lo conocen, Carlos Ardila Lule es fundador y dueño de la organización Ardila, un conglomerado de grandes empresas colombianas como RCN Televisión y RCN Radio, Gaseosas Postobón y el equipo de fútbol atlético nacional, concesionarios en Cauca, empresas dedicadas a la producción de azúcar en Colombia y México. La señora María Eugenia Gaviria, conocida por ser la esposa del empresario colombiano Carlos Ardila, falleció el domingo 30 de mayo en horas de la tarde, se desconoce la causa de la muerte. La señora María Eugenia se casó con Carlos cuando él tenía 20 años y fue el padre de ella quien los vinculó al negocio de las gaseosas. Gaviria acompañó por más de 70 años al empresario y si bien nunca tuvo un papel en los negocios. Se ha conocido que era escuchada como consejera a la hora de tomar decisiones. La Playa TV desea expresar sus más sinceras condolencias a amigos y familiares de esta gran mujer. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo.